Para responder estas preguntas, vamos a elaborar este esquema para completar oraciones. Mira, aquí te doy una ayudita. Si una semilla no recibe luz, es muy probable que no crezca tanto como una semilla que sí recibe luz. Para germinar, una semilla necesita, ¿qué es lo que necesita? Necesita luz solar, necesita agua, necesita la tierra y también del aire fresco. Si no tiene aire fresco, la planta se puede ahogar. Cuando una planta comienza a germinar y crecer, cambia y desarrolla las siguientes partes. A ver, ¿qué es lo que empieza a cambiar? Y empieza a salir la raíz. Luego de la raíz, ¿qué le sale? Le sale un tallo. Y sigue creciendo ese tallo y salen las hojas. Y después de las hojas, van a salir luego el fruto, ¿cierto? El fruto. O también pueden ser las vainas, en donde se encuentran alojado las semillas, las próximas semillas que nosotros consumimos. Y también podemos volver a plantar. Y obviamente también van a ser sus flores. Luego, en el cuaderno, vamos a reflexionar sobre este caso de la niña rosa. La niña rosa, luego de siete días, observó su vasito. A ver, mis niños, ¿cómo vamos a responder esto? ¿Las semillas crecieron? No, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a colocar que las semillas no pudieron crecer bien. ¿Y por qué crees que ocurrió esto? ¿La niña habrá hecho una buena técnica para cuidar sus semillas? ¿Estará bien colocar así? Y mírame, ¿dónde está la ventana? ¿Le entra la luz del sol? Si tuvieras que sembrar una semilla, ¿qué cuidados le darías para que crezca hasta convertirse en una nueva planta? Aquí vas a dar tus recomendaciones y tus consejos. Vamos a contestar estas tres preguntas adicionales. ¿Qué hiciste tú para saber qué necesitan las plantas para germinar? ¿Dónde tú encontraste información para saber esto? ¿De dónde nacen las plantas? ¿De dónde salen? Bien, ¿qué te ayudó a comprender el proceso de germinación? ¿Llegaste a comparar datos de tu observación sobre la luz solar en la germinación de la semilla? Vas a marcar. Y luego vamos a poner aquí, si has logrado comunicar a través del esquema, las necesidades de la planta, este esquema, ¿verdad? Con las dos formas de germinación, con luz solar y sin luz solar. Y felicitaciones, mi niña, sigamos avanzando. Y estoy para sus consultas.